Acaba de llegar a las librerías un volumen extraordinario justamente. Los Beatles desde el comienzo, 1962-1966, una obra de investigación muy bien documentada que se propone averiguar y contar cómo fueron los primeros años de los cuatro fantásticos. Y tenemos aquí a sus autores, Sergio Marchi, querido colega, periodista, Fernando Blanco, músico. Siempre bailamos las canciones de Fernando, siempre, de toda la vida. Así que bienvenidos, amigos, por haber venido. Lo primero es lo primero. ¿Hay cosas nuevas todavía para contar de los Beatles? Sí. Eso es lo maravilloso. En ese libro las contamos todas, ya no hay más. Se clausura acá la obra, pero ojo que es el tomo uno. Es por eso. Es el primer tomo. De la primera parte. Claro. De la segunda parte hay todavía aún más revelaciones. Qué barba. ¿Y qué cosas? Paul McCartney está vivo, eso seguro. Eso no sé. Él dice que no, mirá. Yo digo que no. ¿Y vos sos de los que piensas que Elvis vive en Berazateis? No, en Granbur vive. No, en Berazateis. Mirá, hay dos que están muertos, que son Paul McCartney y Luis Miguel. Si querés, después te lo desarrollo el tema. Sí, con muchísimo gusto. Che, Sergio. Y para, ahora hablando en serio, además de que Paul McCartney está vivo, ¿qué podemos encontrar en el libro? Mirá, básicamente lo que quisimos hacer era encontrar... Viste cuando ves una cosa y decís, ¿de qué está hecho? Claro. ¿De qué está hecha la música de los Beatles? Eso es lo que investigamos con Fernando, las cosas que los inspiraron, cómo trabajaron con la tecnología de su tiempo que era limitada, cómo lograron tanta evolución, por qué sus canciones eran tan buenas, si existió el rugby o no, si existió el padre McKenzie, si es verdad que Paul le había puesto Huevos Revueltos a Yesterday. Es buena esa, ¿eh? Sí, bueno, la canción se llamaba Huevos Revueltos. Scramble Legs. Era Scramble Legs, Oh Baby, How I Love Your Legs, Oh Nena, Cómo Amo Tus Piernas. Entre los huevos y las piernas no quedaba muy elegante. Como rima te digo que es de las mejores. Lo que pasa es que, claro, el tipo la compuso a la medianoche, o sea, va, a la media, estaba durmiendo, se despertó, la grabó ahí medio al piano. La soñó. La soñó y al otro día suponemos que, claro, se habrá despertado, le hicieron el desayuno y lo primero que le vino a la mente, Huevos Revueltos y se puso a componer la letra, pero... Después se puso a preguntar, porque él dice, esto lo habrá sacado de algún lado, entonces se puso a indagar y molestaba a gente muy famosa para decirle, ¿te suena esta canción? No, pero es muy linda. Claro. Porque él tenía miedo de haber compuesto la canción que ya estaba compuesta, de haber afanado algo inconscientemente. El tipo decía, claro, es como que me encontré una billetera y la quiero devolver. Qué barro. Pero cuando nadie la reclamó y todo, pasó el tiempo y dijo, bueno, será mía. Y la compuso y nada más ni nada menos que la canción más versionada de la música popular, o sea, que bien hizo. ¿Cómo fue la investigación que hicieron para este libro? Me pregunto desde, no sé, entrevistas, telefónicas, viajes, algo, ¿cómo fue? Nada de eso. Nosotros venimos investigando, el famoso chiste de que a un crítico de música clásica le piden una nota por los 100 años de Beethoven, de la noche a la mañana, cuando se la pagan le dicen, le hiciste en una tarde, son 10 pesos. El tipo dijo, no, a mí me llevo 40 años de poder escribértela en una tarde. Nosotros venimos investigando esto, yo desde los 11 tengo 54, son 43. Él, un poquito menos, porque es menor, pero también lo investigó toda su vida. Lo que hicimos fue ir a los libros, ir a los libros que son los que tienen la información y ver las diferencias entre los libros y las distintas versiones. Entonces, de ahí estuvimos rastrillando durante tres años todo lo que tiene que ver con la música. Y cuando confrontábamos las versiones, viste que te aparece como un lado que no encaja bien. Ahí metíamos el lío y le dábamos, le dábamos y sacamos cosas que eran impresionantes. Porque hay detalles que tienen que ver con cómo está hecha la música y que no se sabe. Los Beatles aparte son una cantera inagotable de mitos, ¿no? O sea, continuamente es como que todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas. A vos, Fernando, como músico en lo puntual, en tu formación, en tus primeros años, ¿cómo te llegaban esos mitos de los Beatles? Y creo recordar en la época de la revista Pelo, viste, que es pisado a pollitos y todas esas cosas de locos. Y de los Beatles, bueno, han surgido miles, ¿no? Encima, Lennon tenía la costumbre, a veces criticada, de alimentar esos mitos. Porque él odiaba un poco que se hiciera eso, pero un poco lo alimentaba. Hay un tema como Glass Onion, que está en el álbum blanco, que es directamente tirar pistas falsas, burlarse un poco de los que hablaban de esos mitos y todo. Pero lo que hacía era crear más mitos. El tipo decía el chiste, the world was Paul, la morsa era Paul. Y la gente por ahí lo tomaba literal. Y así se fueron alimentando. El mito de Paul es increíble, digamos. Es impresionante. Siempre decimos lo mismo. O sea, si Paul se murió en el 66, el tipo que lo reemplazó. Pero Eugenio. Paul McCartney. Tal vez más que el auténtico Paul. Tal vez más que el auténtico Paul. Eugenio McCartney te había compuesto un yesterday, y te dio un software stand-in there, era realmente bueno. Ahora el otro tipo te hizo, Revolver, Sgt. Pepper, y una carrera solista de 40 y pico, 50 años. Era un virtuoso. Realmente, el otro lo dejó el otro el nuevo. Era el nuevo, claro. Era el nuevo Paul. Ahora, este es el primer tomo, 1962, 1966. Después, ¿cuántos tomos más tienen previstos? No, uno más. Uno más, el que cuenta la segunda parte de la historia. Son los todos para que no fuera un libro de 800 páginas. Y básicamente, o sea, completa la vieja colección del rojo y el azul. ¿Te acordás aquellos discos que eran, justamente, 62, 66, 67, 70? Que es una muy buena forma de dividir a los Beatles. Sí. Porque a veces cuesta ver las etapas y todo. Pero si uno divide más o menos, los parte al medio, se ve, digamos. Uno puede ver de Revolver para atrás, cómo llegan en cuatro años, desde Love Me Do a Tomorrow Never Knows. O sea, es una cosa increíble. Y después, desde Strawberry Fields hasta el final, tenés otra gran etapa. Entonces, es una buena forma de dividir. Ahora, ya que hace tantos años que justamente vienen estudiando los Beatles, ¿con qué datos se sorprendieron ustedes mismos haciendo este libro? ¿Algún datito, alguna cosa que decís? ¿Cómo esto se me había escapado antes? Yo, musicalmente, tuve que analizar, por ejemplo, todo el acorde de introducción de Hardest Night. Ese sonido maravilloso, ¿viste? Que te rompe la cabeza. Es como cuando te tiran un piano por la cabeza, impresionante. Y es una mezcla musical. Y, claro, uno dice, ¿cómo se les ocurrió? Ellos eran, digamos, tan astutos, en algún sentido, que cuando les proponen, vamos a hacer una música de película, dicen, si el tema de apertura va a arrancar la película, arrancar el disco, tenemos que abrir con un mazazo. Entonces, llamar la atención de la gente. Bueno, tiraron ese acorde que fueron construyendo. Y sobre el final de la canción de Hardest Night, si recuerdan, se escucha como un arpegio medio que va bajando. Y se va fumando. Bueno, esa era la idea de ellos de pasar a la segunda escena. Fijate la cabeza de los pibes que estaban componiendo una canción, pero también pensando en, digamos, la situación cinematográfica que se les planteaba. Eso me hizo, esa y tantos detalles más, me hicieron dar cuenta cuán inteligentes y astutos eran, no solo talentosos musicales, sino muy despiertos, ¿viste? ¿Cómo te explicas que en solo 8 años En solo 8 años se han hecho la obra Que hoy seguimos disfrutando Eso es impresionante, pasaron 55 años Desde el 62 y sin embargo Seguimos hablando Sergio de los Beatles Es muy impresionante el legado, la huella Que han dejado en la cultura popular Es que son un manual formidable para nuevas bandas Y para entender la historia vos tenés que entender Bien a los Beatles Porque el rock alternativo El rap, el hip hop Incluso determinadas cosas de la música Sobre el rock sinfónico El punk si querés Todo eso lo contás en la historia de los Beatles Si lo sabes rastrear bien Claro, lo que contamos creo yo básicamente Es mucho de donde venían Hay mucho contexto Todo lo que ellos sintetizaron anterior a ellos Todo lo que había, de donde tomaron Desde el rock and roll hasta otros géneros musicales Y como después se va a ver en el más en el segundo tomo Como dispararon Hacia lo que decía Sergio, todos esos géneros Que hoy se siguen desarrollando Y que no te asombre que viene uno y te dice Beatles o fanático de los Beatles como nosotros Que te dicen Ya lo escuché, eso está en el álbum blanco Está en la B-Row Porque en general toda la semilla musical Que seguimos disfrutando Están en los Beatles Son como una especie de cuello de botella Con todo lo anterior La gran germinadora Che, el disco Mirá, el disco Díjeme del libro Está bien, la analogía Los Beatles desde el comienzo 1962-1966 Les voy a pedir una cosa Antes de que se vayan Si nos dejan un ejemplar firmado Para la audiencia Dedicado a la audiencia del programa Y el lunes lo regalamos Dale ¿Les parece bien? Perfecto Bueno Para el lector desconocido Exactamente Ahí está Sergio, Fernando Muchas gracias por haber venido Gracias